Ah, la madre de Ocelina. A ver, madre, venga por acá. A ver si ya se aprendió alguna canción nueva, porque pues siempre traen las mismas. Hola. Muy buenos días. Feliz año para todo el mundo. No, ya hace rato nos dimos aquí el abrazo y la felicitación. Oye, es que... ¿Cómo estamos hoy? Ocho, ocho. Qué pena. Pues sí. Pero aquí estamos. No, el caso es llevarle la contraria. Ah, bueno. No, está muy bien. ¿Trae algún nuevo número en su repertorio, hermana de Ocelina? Pues la pena que no, porque ya ves que son puras trilladas, les dicen así, ¿no? Sí. Son canciones trilladas. ¿Conducto? Bueno, pues a ver, una de esas. ¿Conducto? Yo pienso que podría ser, por ejemplo, Flor Silvestre. Ándele, a ver. Permítame. Checo. Checo, la encuadra en la. En la. Y la hermana de Ocelina viene muy elegante hoy. ¿Cuál debe de ser? Ocho cincuenta y cinco. Chico. 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 Mucho menos flor de lis Perfume es mi martirio y con él yo soy feliz Como tú Mi flor silvestre Tuve en la sierra un amor Nunca supe de la suerte y si mucho del dolor Por un hilde flor del campo En galanas el zarzal Yo te brindo a ti mi canto Florecita angelical Mientras duermes en el suelo Te protege el matorral Y el cardillo y con mesuelo Forman tu vallana ucial Siempre ha sido mi esperanza Linda flor espiritual Yo te he dado mi confianza Florecita del zarzal Florecita del zarzal Como tú Mi flor silvestre Tuve en la sierra un amor Nunca supo de la suerte y si mucho del dolor Un amor Un amor Un amor De cuáles hermanas, de qué ejército es usted? Menos de salvación Sí, soy pero del otra, ¿no? Bueno De religiosos de Nuestra Señora de la Caridad, de San Juan Neures. Son un ejército. Sí. Y el más hermoso ejército, tanto el de salvación como cualquier orden religiosa, porque pues no se dedican más que a hacer el bien, puro sacrificarse y puro trabajar y puro ayudar al prójimo. Qué bueno. Sí, pues esa es nuestra misión de todo el mundo, ¿verdad? Pero ya ves que especialmente uno tiene esa vocación. Te diré una cosa que me dijeron, bueno, el año pasado. Tuve una cosa muy triste, pero gracias a Dios se resolvió. Mi hermano sufrió un infarto. Cuando a mí me avisaron, pues lógico, tú sabes que el infarto es culminante algunas veces, ¿no? Y yo pues dije, me voy rápido para encontrarme con él. Y sucede que ya mi hermano ya estaba en terapia intensiva y pues ya no podías verlo. Y que él rápido reaccionó porque lo operaron de emergencia. Fue una cosa rapidísima. Y dice, este, ¿ya me puedo ir, doctor? Si está en terapia intensiva. Dice, sí, pero ya estoy bien. ¿A qué voy a esto? Porque cuando tú tienes la confianza en Dios en ese sentido, pues estás ahí. Y lo que yo decía, bueno, yo tengo que ir a verlo, tengo que ir a verlo. Y entonces me contesta mi hermano, mi otro hermano. Está bien porque está en las manos de Dios. Ujule, pues. Sí. Es algo así que... Si este país estuviera en las manos de Dios, oiga, está bueno tener fe, está bueno tener confianza y religiosidad. Pero también hay que con el mazo dando, dice Dios, que cuando vayas a rogar. Sí, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero primero es lo que tú tienes que hacer para que yo te ponga los elementos en el camino. Pero bueno, pues en fin.